Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado No teman, aquí está, partiendo vidrios y haciendo temblar todo DJ Oswe Design Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báblame en el cubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báblame en el cubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báblame en el cubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeepeta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Hacer que volar Vamos pa' Miami Chachel 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 Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso